Muy buenos días, bienvenidas una vez más y bueno pues estamos ya en CVS para realizar estas compras de esta semana Bueno pues vamos a estar llevando los productos de esta marca de detergente de la marca All Están a $2.99, también los snagos están en promoción de venta $2.99 No nos están regresando extra bags pero están a un excelente precio y sobre todo porque tenemos cupones digitales En la aplicación de CVS de $1.50 Así es que me voy a estar llevando 4 botellas, 2 de snagos y 2 de la marca All Entonces en total serían 4, por aquí agregué unos desodorantes porque los voy a estar incluyendo en mi próxima compra Bueno les voy a explicar, la primera compra van a ser 4 botellas, 2 de la marca de snagos y 2 de la marca de All Así es que por las 4 botellas nos da un total de $11.96 Pero los cupones que vamos a estar utilizando para estos productos, bueno por aquí ya estoy en mi casita Y aquí les voy a explicar los cupones que estuve utilizando, es un cupón de $1.50 Este cupón lo encontramos en la aplicación de CVS Dos cupones de $1.50 Ahí ya serían $3 Y estuve dando un cupón físico manufacturero de $1.50 También tenemos otro cupón de la aplicación de $2.00 de descuento en la compra de $2.00 De la marca All Y adicionalmente tenía yo otro cupón igual de $2.00 de descuento en la compra de $2.00 Y un cupón adicional de $1.00 de descuento en la compra de dos botellas de la marca de Snagos Y también se me estuvo descontando lo que son $12.00 de lo que es el 2% que nos está regresando CVS por cada compra que nosotros realicemos Ahí en puros cupones incluyendo lo que es el 2% es un total de $9.52 en puros cupones Después de los cupones nos toca pagar $2.00 con $0.34 por las 4 botellas de detergente de los de Snagos Y esto es la marca All Por las 4 pagué $2.00 con $0.34 o tan solo $0.58 cada botella Así es que tenemos excelente precio para detergente esta semana A $0.58 Así es que no duden en hacer esta super compra Y también les voy a estar compartiendo otra compra por acá Antes de compartirles la siguiente compra Les muestro el recibo para que ustedes vean de los cupones que les estuve mencionando Que estuve ocupando Entonces aquí está el recibo, ahí están los cupones Que se les estuvo mencionando Todo lo que se me estuvo descontando Y lo que estuve pagando fueron solamente $2.00 con $0.34 por las 4 botellas Así es que es un excelente precio Porque pues este nos quedaría a $0.58 Y sobre todo si estamos necesitando jabón para nuestra ropa Es momento de aprovechar Y irnos por estas super ofertas que nos tiene CVS esta semana Esta es la primera compra que les voy a estar compartiendo por acá Y les paso a compartir mi segunda compra Esta segunda compra es en la oferta de gastas $30 En esta oferta de gastas $30 hay varios productos participantes Por aquí les muestro algunos de los productos que están participando Y yo lo que estuve agarrando es simplemente estos productos Es una excelente compra igualmente Y muy fácil de hacer Que todos podemos hacer Simplemente tiene que tener la aplicación de CVS Y una tarjeta de CVS Y hacer su compra Así es que yo estuve agarrando en esta oferta de gastas $30 Estos productos están participando Me agarré lo que son las pilas de la marca Duracell Y los tres pantenes Estos están a $3.15 los pantenes Las pilas están a $20.49 Y ahí ya con las pilas Más los pantenes que están a $3.15 Ahí ya se me hace un total a pagar de $35.49 Ya con estos productos yo ya califico para la oferta de gastas $30 Y nos regresan $10 Pero yo estuve uniendo lo que son estos dos desodorantes De la marca de Lady Speed Stick Porque quería yo llegar a mi total de $40 Porque tenía yo un cupón de $8 de descuento En la compra de $40 de la máquina roja Así es que es un excelente cupón que estuve utilizando Y por eso es que uní estos desodorantes Bueno, entonces las pilas están a $20.49 Los pantenes $3.15 Ahí ya llevamos $35.49 Y los desodorantes están esta semana en promoción de venta $2.5.50 En total es $40.99 Pero los cupones que yo estuve utilizando Fueron cupón manufacturero de $5 Que tenemos en la aplicación de CVS Y ahí se estuvo haciendo un glitch Un glitch porque se estuvo descontando el de la aplicación Y el cupón físico Así es que ahí utilizamos estos cupones Que hicieron glitch porque se juntó el de la aplicación Y el físico Y estuve utilizando el cupón de $8 En la compra de $40 Ahí se estuvo aplicando porque mi compra era de $40.99 Y también estuve ocupando un cupón de $3 De descuento en la compra de dos desodorantes Y adicionalmente estuve rolando lo que son $12 En extravacs Ahí en total de los cupones con mis extravacs Fueron un total de $33 De los $40.99 Que es mi compra original Le resto los $33 Incluyendo los extravacs Y me toca pagar $7.99 Así es que me quedó mi compra en $7.99 Porque me estuvieron regresando lo que son $10 10 dólares en la oferta de gastas $30 y $2 Así es que en total me regresaron $12 dólares en extravacs Dejando mi compra por solamente $7.99 Si lo dividimos entre los 6 productos Nos quedan a tan solamente Que sería un dólar con centavos aproximadamente Por ahí no saqué la matemática Pero así nos está quedando estos excelentes productos Y pues son muy buenos productos Y sobre todo aprovechemos el glitch que tiene CVS Así es que Pues aquí tenemos esta oferta Y les dejo los cupones por ahí Para que ustedes los vean Los que yo estuve utilizando Ojalá y ustedes también cuenten con los mismos cupones El cupón de la aplicación Este está en la aplicación de manera digital Y este Los cupones también que les hice mención De los desodorantes también Espero que ustedes también los tengan Y bueno pues este Estos son la oferta Por acá les dejo mi recibo Para que ustedes puedan visualizar Todos los cupones que les estuve diciendo Se me estuvieron aplicando correctamente Y también mis extravacs Aquí les muestro mis extravacs Que me estuvieron regresando Por esta oferta que estuve realizando De gastas $30 y te regresan $10 Así es que tenemos una excelente semana Para aprovechar todos estos productos En la tienda de CVS Por ahí les estaré dejando Una segunda opción de compra Que me quedó super super Espero que me quede así como Yo he sacado mis matemáticas Y bueno pues Espero que también les ayude Este video Si son nuevas Las invito a que se suscriban a mi canal Es totalmente gratis Solamente denle en el botón rojo Que dice suscribirse Y después de suscribirse Activen la primer campanita Que les aparece por ahí arriba En la primera opción Para que pues YouTube Les esté notificando Cada vez que estemos subiendo Por ahí Un video nuevo O alguna información importante Una disculpa Una disculpa La semana pasada No les subí video Por cuestiones de salud Pero ya estamos Gracias a Dios De regreso por acá Otra vez ayudándoles Con sus compras Compartiendoles Esas compras Para que pues ustedes Puedan aprovechar Así es que Muchísimas gracias Por este Por su apoyo Y pues aquí estamos Una vez más Compartiendoles Estas ofertas Super super ofertas Que no pueden Dejar de aprovechar Porque pues En cuestión de centavos Son productos A centavos Que este Cuando son a centavos Y más en cuestión De este De detergente Que es difícil De agarrar El detergente Las promociones No siempre vienen Iguales Hay veces Que varían Cada semana Y cuando viene Las ofertas De detergente Por estos precios Pues es cuando Nos conviene Nosotros ahorrar Ahorrar dinero En estos productos Que son Bien necesarios E indispensables En el hogar Así es que Por ahí Este les dejo Este video De estas compras Para que pues Ustedes puedan Aprovechar Cuídense de mucho Dios me las bendiga Y nos vemos Para un próximo video Bye bye